¿Qué tal mi gente querida de Durfers? ¿Cómo están? Hoy les traigo un tema muy interesante de ver. Esto que tengo acá es un módulo de frenos de estacionamiento. Estos vehículos que el freno de estacionamiento en los autos antiguos, en una palanca, en la que se tiraba en la mayoría de los autos modernos, ahora lo hacen todo electrónicamente. Y lo que comanda ese movimiento que antes hacíamos con la palanca, es un botón que va comandado electrónicamente mediante una palanquita o un botón, dependiendo del modelo del auto cultural. En este caso, este es de una Land Rover, este es de una Range Rover Sport, pero el motor como tal, o el módulo entero, es compatible también con Discovery 3, y en algunos casos con Discovery 4, depende del número de chasis. Si pueden observar, lo que le pasó al cliente en este caso, fue que se le trabó el freno de mano como tal, no respondía a la palanca, porque en este caso no es un botón como tal, sino que es una palanca que está a un costado de la consola central. No quería reaccionar, querían destrabar el freno de mano, no quería, no quería, y lo que hicieron en ese caso fue que cortaron los cables de acero que van a las ruedas. Yo lo desmonté, este está situado alojado en el chasis, es entre el diferencial trasero y la rueda de auxilio, la rueda de repuesto como tal. Desmontamos la rueda, y ahí nos encontramos con el módulo. El módulo va fijo, con esta placa, pueden observar, va siendo. Este engancha, y tiene dos tornillos solamente. La placa la sujetan estos cuatro, por acá por el costado va una manguera, que va abrochada acá, sacamos esa manguera, sacamos los cuatro tornillos, y hay que sacar este cable de acá. ¿Qué es este cable? Este cable va para la parte delantera, pasa por todo el centro del túnel de la transmisión, y va alojado, atraviesa la carrocería por un agujero, y va alojado en la palanca, a un costado de la palanca de velocidades. ¿Para qué es esto? Esto es para que si en algún caso, el vehículo se queda sin batería, o necesitan destrabar el freno de mano, tensando con este cable, o haciéndole presión acá, a este cable auxiliar, se destraba el mecanismo del freno de estacionamiento. En este caso, el dueño no sabía, de la existencia de este dispositivo, y lo que hicieron fue, cortar los cables, del freno de estacionamiento. ¿Qué pasa acá? El módulo de estacionamiento, tiene un impacto muy elevado, y el dueño, nos pidió que lo revisáramos, qué problema, tenía o qué había sucedido. Nosotros, seguimos al módulo, lo sacamos, y lo desarmamos. El módulo lo tenemos con el desarme. Esta es la tapa, tenemos la etiqueta, Land Rover. En la descripción del video, les voy a dejar el número de piezas, del repuesto como tal, por si les interesa. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a desarmar, a ver qué pasó, por qué se trabó. Lo que hacía este freno de estacionamiento, es que las ruedas de atrás, quedaron frenadas, y el dueño intentaba, destrabar el freno de mano, quitar el freno de mano, y no, no hacía nada, no respondía, encendían luces de advertencia, en el tablero, relacionado con fallos, con el freno de estacionamiento, entonces, ellos, como ya les había dicho, optaron por cortar los cables, se destrabaron las ruedas, y trajeron el, el auto hasta el taller. Vamos, a sacar, estos tres tornillos, de Thor, de 10 pueden ser, son solamente tres, son solamente tres, como pueden ver, acá está la placa electrónica, como les había dicho, acá está la ficha, esto que tenemos acá, es un sensor, de fuerza, este sensor, se va a comunicar, con la placa electrónica, y, le va a informar, de, la fuerza que está, que están ejerciendo, los cables, sobre, el sistema de freno, en cada rueda, acá lo que vamos a hacer es, vamos a, sacar, esta ficha, esta ficha, y esta del sensor, que ya les había contado, y marque, que esta ficha, va en este lado, sacamos, mucho cuidado, de no romper, la cinta, del sensor, como funciona, este sistema, como pueden ver acá, tenemos un motor eléctrico, que está comandado, por, toda esta parte electrónica, de acá, tenemos este sensor, como ya les había dicho, el sensor de la fuerza, que, que se ejerce, en la tensión del cable, como tal, que hace el motor eléctrico, me hace, si me hace girar, este eje, y tiene la particularidad, de que, acá tenemos, una especie de tornillo, roscado, y cuando gira el eje, si quiere trabar el freno, me lo gira de tal forma, que me, enrosca el tornillo, y se contrae toda la pieza, y se contrae, el cable derecho, y el cable izquierdo, vamos a sacar primero, el cable, del costado, derecho, que es el del sensor, un poquito de fuerza, y se nos destraba, seguro el plástico, este sale hacia un costado, y liberamos el cable, a lo mejor lo vean, un poco distinto, porque, recuerden que, todo este cable viene, encubierto, con, una vaina plástica, o una funda, como es el caso, del tercer cable auxiliar, en este caso, como cortamos, yo saque, el cable solo, y quedo, quedaron las dos fundas, puestas, en el chasis, del vehículo, la funda viene, atornillada acá, para que no ingrese, ni polvo, ni agua, ni humedad, a la unidad, una vez sacada, el cable derecho, con mucho cuidado, levantamos un poco, acá va a costar, un poquito, porque ya les voy a mostrar, que está pasando, ya les voy a mostrar, lo que estoy haciendo, este es el sensor, lo vamos a colocar acá, porque es muy delgado, lo que nos está haciendo, a fuerza acá, es el cable auxiliar, que les estaba comentando, que va enhebrado, por este costado, pasa por todo el medio, y, esta bolita de acero, que vemos acá, es la que nos tira, nos hace la fuerza, les voy a mostrar, cómo funciona, este es el cable auxiliar, que les estaba comentando, y lo que hace, es tirar, y me destraba, uno de los cables, cuando tira, el cable tira, el cable tira, y me destraba, acá me lo puedo traer, con mayor facilidad, y el motor trabaja así, como les estaba diciendo, de esta manera, el motor, gira, y me hace girar, este eje, esto me queda quieto, acá, el motor gira, me hace girar el eje, y se enrosca, el cable izquierdo, si pueden ver, vamos a sacar acá, tiene una rosca, esto es rosca izquierda, ven que estoy girando, hacia la derecha, en sentido, de las agujas del reloj, y va saliendo el cable, recuerden que, toda esta parte, va fijada, con los tres tornillos, T10 que sacamos, entonces, en el momento que el motor, acciona este eje, por medio de los engranajes, que tiene internamente, lo que me hace es, enroscar este cable, y a medida, de que va enroscando este, se va metiendo, el cable derecho, y los dos cables, van haciendo fuerza, hacia adentro, van tirando los cables, y me aprietan, las zapatas, o las mordazas, de las ruedas, vamos a sacar, recuerden que es rastro izquierdo, estuve viendo por internet, que muchos de estos modelos, muchos de estos frenos de estacionamiento, trabajan muy parecido, siempre están ubicados, en el chasis, a veces, este, a pesar de que, de que hay que desarmar un poco, está relativamente fácil, lo que veo un poco complicado de sacar, son, el cable completo, la funda del cable, y sacar toda la pieza entera, con los dos cables, y el tercer cable auxiliar, lo bueno de este, que no hay que desarmar nada, dentro del auto, este cable auxiliar, solamente se tira, y queda trabado, en la carrocería, todo se desarma, todo, todo, por debajo del dedito, dejamos por acá, dejamos por acá, tiene cuatro tornillos, y acá debería de salir, salió el eje que le estaba contando, el motor lo que me hace, girar, este engranaje, gira el eje, y por dentro tiene una rosca, que lo que me va a hacer, es roscar el cable, que viene por el lado izquierdo, y ese es el movimiento, de tensar o destensar, los cables del freno, ese es el trabajo de él, como sabe, el motor cuando detenerse, cuando, el sensor de fuerza, le da, le da la información, a la placa electrónica, de que, hay una fuerza suficiente, para que las ruedas, soporten el peso del medito, les voy a pasar una foto, de los fallos, que me lanzaba, con el escáner, pero, me parece que el problema, está acá, más que nada, por el sonido, que hacía, me hacía, un sonido, a que, el motor giraba, pero, como que un engranaje, tenía, los dientes, gastados, como ya desarmé, y vi que, que el tornillo, de acá, no está gastado, salió bien, no estaba trabado, acá estamos bien, el otro costado, acá también está bien, me parece que, el problema viene, voy a sacar, con el buro, hacer que, voy a sacar esto, que, me parece que, se puede caer, y perderlo, Tiene tres Y ya estamos para sacar Mucho cuidado, no nos vaya a saltar Vamos acá Y miren ya vi el problema Tiene gastado Unos tres o cuatro dientes de El último engranaje, el mas grande de todos Engranajes multiplicadores de fuerza Ahora imagínense el tamaño del motor Y la fuerza que ejerce Por medio de los engranajes Y todo el sistema A las ruedas para frenar Un vehículo De este tamaño, de este porte Impresionante Lo que vamos a hacer Es tratar de Buscar, me parece que de estos motores Entonces viene una reparación Que trae Son tres engranajes Los vamos a cambiar todos Vamos a Desarmar las ruedas Y ver que todo el sistema mecánico Este trabajando Este trabajando correctamente En la descripción del video Les voy a dejar El número de piezas El repuesto que tienen Los tres engranajes Vamos a pedir el repuesto Y procederemos a la reparación del motor Eso lo dejaremos para un otro video Bueno amigos Eso es todo por hoy Un abrazo No se olviden Suscribirse al canal Y activar la campanita Las notificaciones Un abrazo Hasta luego